Hoy estamos hablando de los niños, los niños viejos, los niños viejos que tienen padres viejos, el padre grande, el padre que decís, uy Dios, que voy a hacer con esta criatura, que bueno, que lo tuvieron porque bueno, porque la chica con la que estaban era muy joven, dejó a la ex mujer, o de grandes se enamoraron, son los menos, por lo general son segunda gestión, van a opinar los hijos, van a opinar los padres, estamos en el 1160 de 404-101-5. Negra y equipo, buenas tardes, me llamo Diego, tengo 38 años y no tengo hijos, mi novia de 21 me pide tener uno, mi expareja docente, y se reía de los viejos ridículos que iban a buscar a sus hijos con una mujer de 20 años menor, y ahora soy uno de esos viejos chotos que andan con una mujer 20 años menor. Yo creo que a los 40 podés tener tu último y primer hijo, a los 50 y a los 60 estás más para descansar y malcriar pibes, no criarlos, y no para cuidarlos. Obvio que siempre está la elección de cada uno, saludos. Hola bellos, mi papá me tuvo a los 58 años. Uy, un viejo chotos. Fue medio garrón, porque parecía mi abuelo, y me cargaban, y además tenía otros hijos mucho mayores, y ya no tenía paciencia para mí. Y cuando falleció a los 88, yo tuve que hacer de su niñera, vecinos, Romy. Romy, y aparte están los hermanos que son mucho más grandes que vos, son hermanos viejos. Hola negra, soy Celeste, tengo 16 años, y mi papá, 66. A los 50 la tuvo, ¿no? Sí, sí. Madre, mi viejo me cuenta que cuando me fue a comprar la cuna, yo era muy chiquita, el vendedor lo vendió todo, y cuando se despedían le dijo, espero que su nieta disfrute la cuna. Mi viejo se quería matar, no se va a donde meterse. Besos a todos. Negra querida, el caso me toca de cerca. La abuela de mi señora tuvo su último hijo casi a los 50. Al boludo todavía lo tiene viviendo en la casa con 40 años. La madre de mi señora tuvo el último a los 40. Y tantos ten... y tantos... a los 40 y tantos. 40 y tantos. Tengo hijos de 15 y cuñados de 3 años, por las dudas en unos años mezclan... Porque estás mal. Estás mal leyendo. Ay. Mal. No se entiende quién tiene qué edad, quién tiene qué otra edad, quién es quién. Lo voy a leer de nuevo. Salí con un chico por un año. A lo primero, todo color de rosas. Después empezó el calvario. Me insultaba, me decía que era una puta, que mi trabajo era una mierda, que no servía para nada, etc, etc, etc. Mi día de suerte fue el año pasado. Me habían echado de la empresa en la que había trabajado 8 años. No sabía qué hacer. Estaba devastado. Porque tengo a toda mi familia, a mis viejos y mis hermanos. Y espero sean mi avión chocho de la vida cuando me dijeron que él, que él, que él lloró. Con un diagrama de 14, con un, con un diagrama de 14 por 14. Hoy soy el tipo más feliz del mundo que, de hecho, fui a agradecerle a mi anterior jefe que me había echado. Porque sin eso no habría conseguido este trabajo. Cuando le conté que cobraba más que él, que él lloró. Ese fue el día más feliz de mi vida hasta ahora. Los adoro. El programa es genial. Hace 8 meses me acompañan con un diagrama de 14 por 14. Y espero sean, o eh, año, más año, sí, sigan así bien eso. Lo escriben en mi Instagram, la barba y ok. Bueno, voy a intentar de nuevo. Fuerte, fuerte. Vámonos de la cuenta que es muy difícil. Te trabaste al final ahí. Vamos de vuelta entonces. Negra querida, el caso me toca de cerca. La abuela de mi señora tuvo su último hijo casi a los 50. Al boludo todavía lo tiene viviendo en la casa con 40 años. La madre de mi señora tuvo el último a los 40, y tantos. Tengo hijos de 15 y cuñados de 3 años. Por las dudas, en unos años me clavo una vasectomía. Por las dudas, dentro de unos años me clavo una vasectomía. Gracias por estar siempre con tanta buena onda. Patricio de Bahía Blanca. Hola, negra. Yo todo lo contrario. Las tuve muy chicas, a los 14 y 15 años. Hoy ella es de 18 y 19, y yo 34. Y anoche fui a bajar la basura en pijama y me dijeron, no podés salir así a la calle. ¿Por qué? ¿No te das cuenta que tenés hijas y que a nosotras nos molesta? Nos haces pasar vergüenza, mamá. Les dije, bueno, pero a mí no me molesta. Así que tenés razón. Siempre se avergüenzan los hijos de los padres. Hola, negra. Hola, chicos. ¿Cómo va? Tenía 54 años de viejo cuando yo nací. Y la verdad es una cagada. Claro. Me dediqué a ver a un padre reumático, cuasi postrado por una vida de laburo heavy. Cascarrabia en otra generación que mi vieja, que mis hermanos, que yo ni hablar. Bancarme que todo el mundo diga... ¡Qué linda la nieta! Realmente me dolía que no reconozcan que yo era la hija. Es una mierda, ¿no? No tengan hijos de grande. Aparte, después de un hijo se murió y me quedé con la casa. Pero no tengan pibes de grande. No le caen en la vida a los chicos. ¡Qué hija de puta! Muy gracioso. Igual la pasó mal. Porque el padre, con muchos achaques, capaz que un padre, sin una vida tan de trabajo, nos llegan. Pero el humor no es el mismo de grande. No, no, burlando, que está joven. Humor. No, por humor. Robocop. Robocop. Muy, muy, muy... Todo como... Muy botocop. Compartes. Las gordas. O sea, no todo el mundo a los 50 llega... Hola, soy Jimena. Debera Sategui. Mi mamá me tuvo a los 40 cuando tenía 10 u 11 años. Me decían, ¿ella es tu abuela? Me daba una re bronca. Pero es real que antes las mujeres parecían viejas a los 50 y hoy ya no está. Y no tengo... Yo tengo a mi hija, Tania, de 19 años. La tuve a los 19, justamente. Y parece mi hermana. Los quiero. Aguante la negra linda. Gracias, amores. Mi señora, dicen aquí, me dio una hermosura de hija a sus 39 y yo soy mucho menor que ella. 14 años menor. Dice, somos felices, muy felices los tres. 14 años menor. Sí, o sea, ella es 39 y 25. Qué feo la mujer que sale con chicos tan chicos. No seas envidiosa. Muy felices los tres. Hoy mi hija a sus 6 añitos no nota la diferencia aún. Vos te convirtió en viejito. Comenzó la bunda con el marido. Lo convirtió en un viejito. Hay que convertirlos a los tipos en viejitos. Hola, negra. Soy Ariel de las Ferrere. Gracias, Ariel. Mi vieja me tuvo a los 48. Y yo, mi hermana, no la mayor, la segunda, decía, mamá. Iba por la calle y todos pensaban que yo era hijo de mi hermano. Y nieto de mi vieja. Soy hermano de mi tía. Soy el hijo de mi tía. Téngame compasión. Hola, negra y mesa. Mi señora tiene dos pibes grandes. Uno 26, otro 23 de una pareja anterior. Y nosotros estamos juntos hace 9 años. Y tuvimos un hijito de 3 añitos. Ahora tenemos 40 los dos. Y eso fue fabuloso para ellas, empezar de nuevo. Claro, bueno, pero 40 con un hijo de 3 años es casi como hoy se tienen los pibes. Claro. Hoy las mujeres a los 40 años, recién más o menos, acomodas tu vida y decís, bueno, ahora sí. A criar pibes porque tengo tiempo. Pero para mí no es mi primera hija. La escucho, la escucho siempre, está buena la radio. Soy teco. Te cogieron, teco, te dejaron una nena. Mi vieja me tuvo los 43. No me daba vergüenza para nada. Mis viejos los dos tenían arriba de 40. Y no tenía problema de que mis papás parezcan grandes. Orgulloso. Lo malo es que nunca tuve hermanos. Ay, bueno. Hola, negra y equipo. A mí me pasa con mi vieja. Tiene 40 y se hace la pendeja de 28. No se quiere resignar la vieja. Saludos. Hizo un cago de risa, dice Matías de Jaüel. ¿Tenemos algo más? Hola, negra y equipo. Soy Mariano. En mi caso es lo contrario. Tengo 28 años, este año cumplo 29. Y mi vieja el domingo cumple 44 y mi viejo 46. Las gastadas que me pegaron en el secundario, la joda era de ambas partes. Ya que, no es por presumir, pero son hermosos mis viejos. Mi mamá es rubia de ojos claros y mi viejo es pelado pero carilindo. Siempre que vamos juntos a algún lado nadie puede creer que sea hijo de ellos. Saludos a la mesa y a la gorda basura. ¡Gorda basura! Hola, negra. Habla Ricardo. Hola, Ricardo. Tengo 50 años. ¡Capo! Estoy en pareja con una mujer de 30. ¡Uh! Te van a engampar. Soy separado. Me quieren empomar un bebé ahora. Así que, está complicado. Y te vas a tener que separar, pe amor. Te vas a tener que separar y buscarte una de 45 con hijos. Porque quieren pendejas pero no quieren hacerles pibes. Los tipos no pueden tener todo a su favor, chicos. Todo no se puede. Quieren tener una pendeja bien divina para mostrar, adorno, todo bien. Para cabalgar. Salir, para hacer lo que quieras. Y pretenden que la chica no quiera tener nunca pibes. No niego, sí. No niego, sí. Yo tengo... Atención, ¿eh? Acá alguien enojado. ¿Qué pasó? Tengo 55 años. Un viejo de mierda, señor. Y ya tengo hijos grandes. Tengo un cuerpo que luzco porque me cuide siempre. Y me gusta la ropa juvenil. No me siento un viejo patético que va por la vida. Me gusta algo ajustadito, copado. ¿Está mal? Sí, por supuesto. Claro que está mal. Y nosotros somos los jueces acá. Nosotros determinamos, somos jueces de todo. Tenés también de moda. Y nosotros decidimos que está mal. Está mal, está mal. Pasá por la puerta, 55. Me interesa. Me interesa nada más que para presentarte a mi mamá. Porque imagínate que nosotros con gente grande no salimos. Hola, Negra Linda. Hola, gente. Hola, Bombón. Yo en realidad llamo porque quiero saber dónde carajo estoy ubicado en esa lista. A ver, ¿cómo sos? Tengo 50. Sí, viejo. Un hijo de dos. Nene. Y estoy separado hace cuatro meses. Y no sé dónde mierda ubicarme en la lista que están armando. Si estoy pasado. Si has pasado, estás pasado. Si tengo que esperar a mi hijo para salir a levantar minas. No, yo olvidé. A ver si hay quien me puede ayudar. No, tenemos que saber a qué edad, difícil de roer, sos un hueso difícil, si es la primera gestión, sos un hueso difícil de roer. Te engancharon ya grande, te engramparon el pibe y nosotras somos muy conchuditas también, te quiero decir. A veces buscamos quien nos dé el bebito y después te dejamos ir. Dora la engrampadora. Te dejamos ir, te dejamos libres. Porque no te queremos joder. Porque no te queremos joder la vida, nada más que por eso. Te queremos dar un pibe y porque la verdad que hacernoslo, ir al banco de semen y demás es complicado. Te usamos de banco de semen. No está mal. No, no sé, no sé tu historia. Pero un nene de dos, un viejo. Un nene de dos, 50 años, un viejo, señor. Adelante, Barbita. Yo tengo un nene de 12 años y tengo 52. Me dijeron que me haga ese estudio de madre vieja. Me quería matar, pero bueno, me la banqué y el gordito fue buscado con amor. Lo único malo es que cuando se enoja me dice, vieja gorda fea. Y a lo que le contesto, gorda fea. Lo charlamos. Tengo uno más. Yo fui padre a los 43, encima con una mina que me llevaba como el culo. El pibe es el motor de mi vida. Me costó mucho, ¿eh? Me sentía muy viejo. Pero 43 no sos grande para tener hijos. 50 tampoco sos grande para tener hijos. Estamos hablando de padres de, no sé, que empiezan 60 años. 50 y pico para arriba. Porque el nene tiene 10 años y vos tenés 70, ¿entendés? El pibe tiene toda la energía a los 10. Quiere que le patees la pelota, que lo subas a cococho. ¡No podés hacer nada! Bueno, ahora los voy a invitar a ir de sede de viaje.